Listo, estábamos con la anécdota. Una disculpa, se nos cayó una luz, pero nos estábamos platicando algo. Ah, claro que... Ah, sí, ¿no? Decía yo que iba ahí por algún camino de la provincia, que no diga yo de la provincia, porque no es... Bueno, del estado de Morelos, y venía en uno de estos transportes colectivos, y venían dos señoras junto a mí. Una le decía a la otra, ¿no?, que se le había caído el Temazcal, y la otra le contaba, ¿no?, que de todos sus hijos. Y, pues, porque resultaba que había tenido seis hijos varones y seis hijos mujeres, ¿no? Y se me hizo así como, órale, ¿no?, como... No tenía nada que hacer, más que hijos. No tenía nada que hacer. Qué bárbaro, ¿no? Y veía sus manos, se veía que se había trabajado toda la vida, reventándose, trabajando en lo que fuera, ¿no? No, pero espera, a esa mujer se la pasó su vida embarazada. Y embarazada, ¿no? Impresionante. Sí, yo quedé impresionado. Digo, yo sé que de eso hay, pues, no es nada nuevo, de eso puedes ver muchos casos, pero de todas formas, la distancia en el tiempo y en los contextos, ¿no?, siempre me pasa como en estos versos y en estos poemas de León Felipe, ¿no?, que de repente, con unas cuantas líneas breves, ¿no?, Pum, eres contundente y llegas a la verdad desnuda de algún subjetivo, de alguna circunstancia. Uy, sí, oye, 108 meses embarazada. ¡Qué horror! 108 meses, si dividimos eso entre 12 meses que tienes... ¿9 años embarazada? ¿9 años embarazada? ¿Cómo ves? No, pues no, señora. ¿Qué verdad más evidente que la vida misma, no? Íbamos por ahí por donde nació Zapata, o dicen que por donde nació Zapata. Que no donde murió, pero bueno. En fin, es... Son otros mundos, en el mismo mundo, y... Así es, por eso a veces... En este mundo no hay que creer en nadie más que en uno mismo. Y hasta en eso, a veces, el ego te traiciona, así que... Justamente... Es el credo también, el que creer tiene que... O sí, sí, sí. Sí, 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 continúa. Pues tiene que ver también con otro poema. Ajá. De este Luis Felipe. ¿Lo conoces? Perdón, de Luis Felipe dije. De León Felipe. Sí, sí, conozco el poema. ¿Tú lo tienes a mano? Sí, lo tengo aquí. Y dice... Aquí estoy. En este mundo todavía, viejo y cansado, esperando a que me llame. Muchas veces he querido escapar por la puerta maldita y condenada. Y siempre el ángel invisible me ha tocado en el hombro y me ha dicho severo. No, no es hora todavía. Hay que esperar. Y aquí estoy esperando. Con el mismo traje viejo de ayer, haciendo recuentos y memoria. Haciendo examen de conciencia, escudriñando agudamente mi vida. Qué desastre. Ni un talento. Todo lo perdí. Solo mis ojos saben aún llorar. Esto es lo que me queda. Y mi esperanza se levanta para decir a congojada. Otra vez lo haré mejor, Señor. ¿Por qué? ¿No es cierto que volvemos a nacer? ¿No es cierto que de alguna manera volvemos a nacer? Creo que Dios nos da siempre otra vida. Otras vidas nuevas. Otros cuerpos con otras herramientas. Con otros instrumentos. Otras cajas sonoras donde el alma inmortal y viajera se mueve mejor. Para ir corrigiendo lentamente, muy lentamente, a través de los siglos, nuestros viejos pecados, nuestros tercos pecados. Para ir eliminando poco a poco el veneno original de nuestra sangre, que viene de muy lejos. Corre el tiempo y lo derrumba todo, lo transforma todo. Sin embargo, pasan los siglos y el alma está en otro sitio, pero está. Creo que tenemos muchas vidas, que todos son purgatorios sucesivos, y que esos purgatorios sucesivos, todos juntos, constituyen el infierno. El infierno purificador. Al final del cual está la luz, el gran Dios, esperándonos. Ni el infierno, ni el fuego, ni el dolor, son eternos. Solo la luz brilla sin tregua, tramantina, infinita, misericordiosa, perdurable por los siglos de los siglos. Ahí está siempre con sus divinos atributos. Solo mis ojos son incapaces de verla. Estos pobres ojos que no saben aún más que llorar. Uy, si esto lo hubiera escrito en la época de los cátaros, lo hubieran quemado en leña verde. Qué maravilla. Pues sí. Hay cierta reminiscencia, ¿no? A menos que él no hubiera pertenecido a esa decisión, ¿no? ¿A esa secta de herejes? En cuyo caso, pues le hubiera tocado el asalto al castillo, entonces no lo hubiera librado tampoco. Uh, sí. Y no era un hombre, digamos, de armas, ¿no? No sé qué tanto estuvo inmiscuido durante las guerras, porque no es la guerra española, sino realmente las guerras entre las repúblicas, ¿no? Y todo esto. Pero, pues, este... Sí, fue militante, republicano, de hecho, republicano. Pues mira, yo le creo a León Felipe por una sencilla razón. ¿Por qué, por qué? Porque él sabe todos los cuentos. Y tiene toda la razón. Entonces, si hay más vidas, como él dice, en esta idea de los purgatorios sucesivos, yo le creo. Entonces, pues, curiosamente, ¿no? Arder todos juntos en este fuego divino, en este proto-infierno purificador. Muy interesante. Luego hablamos de un programa de Dante. Uy, sería sensacional, definitivamente. Porque la concepción del infierno, pues, es más literaria que religiosa, francamente. Fue Dante a quien se le atribuye toda esta descripción precisa de los círculos y los niveles y un tipo de castigo. Dante también retoma de otras ideas, ¿no? Porque... Supongo que sí. Como hablamos en el programa de esoterismo, los nueve mundos, los nueve sefirios de la Cábala, los nueve planetas del Isdrasil o mundos del Isdrasil. O sea, es muy concurrente en números, etcétera. Yo creo que él fue más bien el que reconstruyó todo esto, ¿no? Para dar un eclecticismo válido tanto en la tradición latina como en la literatura que se empezó a hacer en ese momento, ¿no? Y ya en la cristiandad post-redad media. Así es. Y bueno, retomando esta idea del credo que acabas de leer, muy emotivo, menciona la parte de llorar. Parecía que la vida de don Felipe siempre fue una tragedia, un constante estado de lacrimógeno, ¿no? Retomo algunas frases donde nuevamente regresa él a esta idea y dice El hombre es lo que importa, el hombre ahí, desnudo bajo la noche y frente al misterio, con su tragedia a cuestas, con su verdadera tragedia, con su única tragedia, la que surge, la que se alza cuando preguntamos, cuando gritamos en el viento, ¿quién soy yo? Pareciera que el hombre perdió la brújula bien, bien temprano y desde entonces nomás no se hallaba. Y continúa. Luz. Cuando mis lágrimas te alcancen, la función de mis ojos ya no será llorar, sino ver. Y en otra frase que comenta. Nadie fue ayer, ni la hoy, ni irá mañana hacia Dios por este mismo camino que yo voy. O sea, esto me recuerda a esta canción de los solitarios de Sufrir me tomó a mí en esta vida, ¿no? Llorar es mi destino. Bueno, ya vemos desde dónde viene esta idea, ¿no? Porque además, insiste, no andes errante y busca tu camino. Otra frase más. ¿Qué importa que la estrella esté remota y desecha la rosa? Aún tendremos el brillo y el aroma. ¡Ah, qué bello está esto! Y qué interesante. Nuevamente, resurge, a partir de la escoria, resurge la vida, ¿no? Sí. Y otra frase más dice, empieza por contar las piedras, luego contarás las estrellas. Pues hablando de piedras y de estrellas, que se lanza una piedra y se cuentan las estrellas, yo aquí tengo un poemita que se llama Drop a Star. ¡Órale! ¿Esa se lo puso? ¿En inglés? Pues sí, si vivió allá, seguramente... Y dice... ¿Dónde está la estrella de los nacimientos? La tierra encabritada se ha parado en los vientos. Y no ven los ojos de los marineros a que el pez, Seguitle, se lleva danzando la estrella polar. El mundo es una slot machine, con una ranura en la frente del cielo, sobre la cabecera del mar. Se ha parado la máquina, se ha acabado la cuerda. El mundo es algo que funciona como el piano mecánico de un bar. Se ha acabado la cuerda, se ha parado la máquina. Marina, marinero, tú tienes una estrella en el bolsillo, Drop a Star. Enciende con tu mano la nueva música del mundo, la canción marinera del mañana, el himno venidero de los hombres, Drop a Star. Échate a andar otra vez este barco, barado, marinero. Tú tienes una estrella en el bolsillo, una estrella nueva de palacio, de fósforo y de imán. Drop a Star. Caite cadáver. En otras palabras. Qué intenso. Qué buena, qué buena está. Qué intenso. Es casi como el pinball king, ¿no? Fíjate que hasta me acordé de una frase de Oscar Wilde, con esta idea de las estrellas, donde dice, donde él decía, se puede estar tirado en el lodo, pero con la cabeza viendo hacia las estrellas. Así es. Muy buena, ¿eh? Y este poema también, el que acabas de leer, este Drop Star, pues, tiene toda la influencia modernista, ¿no? De la década como de los 20, 30, este, la idea de la urbe, de lo mecánico, lo, este, las fábricas, la, las, este, líneas en serie, todo este tipo de atmósfera, ¿no? La atmósfera como de urbe, como de Nueva York, de París, de, pues, capitales así, totalmente modernas, ¿no? La idea de progreso, de los rascacielos y los emporios. Fíjate, todo, ¿verdad? Con unas, con unas pequeñas líneas donde no cita nada de esto y que, sin embargo, evoca, pues, todo ese contexto. Muy interesante. Sí, como tú muy bien leíste, ¿no? En ese micropoema de, este, la luz, el, este, pues, ¿cómo se llama? Colofón, ¿no? Y sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? De hecho, me hiciste tener una imagen mental, o más bien una imagen musical, la infancia de este hombre, ¿no? Con, con ritmos de pueblo, con flautita y como con el, este tamborilleo ahí, ti, 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 así, en todo el folclor, este, de esa parte de España, ¿no? Y después ir hacia la capital, hacia Madrid, ¿no? Y escuchar otras cosas, tal vez, ¿no? Ajá. Algo de Chotis, alguna mazurca, bailar una zarabanda, ¿no? Y tal vez algo de Charles Stone, ya cuando llegaba a los Estados Unidos. Y muy posiblemente aquí, en México, pues, habrá conocido tantas cosas, ¿no? La música de mariachi, el mambo. María Grieber. No, María Grieber, todavía está la música de Yeye. Increíble, ¿no? Sí, le tocó. Si nos vive un poco más, hasta se nos convierte en vegano. En una de esas, ¿no? En una de esas. Fíjate, aquí tengo otras frases muy interesantes de él. Dice, Ten una voz, mujer, que sea cordial como mi verso, y clara como una estrella. Nuevamente, su anhelo está muy arriba, ¿no? Tiene mucho esta relación entre la piedra y la estrella. Lo cita reiteradamente. Y continúa. Para cada hombre, guarda un rayo nuevo de luz el sol. Esto me hace pensar, pues, que el hombre vivía en una eterna depresión, aguardando un brillo de sol. Siempre habrá nieve altanera que vista el monte de Arminio, y agua humilde que trabaje en la presa del mar. Este es de un poema que leíste hace un poquito, ¿no? Sí, pero está buenísimo. Sí, luego esta es muy buena. Nuestro oficio no es nuestro destino. Y eso está mejor aún. Pues claro. Encierra toda la verdad de la vida está ahí, ¿no? Tu oficio no define tu destino. Hazle como quieras. Y además señala muy lapidariamente. Y es inútil. Inútil toda huida. Ni por abajo ni por arriba. Se vuelve siempre. Siempre. ¿Qué tal? Ni el infierno, ni el fuego y el dolor son eternos. Poesía. Tristeza honda y ambición del alma. ¿Cuándo te darás a todos? A todos. Al príncipe y al paria. A todos. Sin ritmo y sin palabra. Esto, pues, encierra una gran verdad, ¿no? Este, la poesía, desafortunadamente, está referida generalmente a, a, pues, no a todo mundo. Vaya, es este, como, alguna vez hablé de un poema de Machado donde él habla justamente de esto. ¿Por qué sí? Es decir, este, con esta idea de que la poesía no es para todo mundo, pero en realidad lo es, ¿no? La cosa es de que bien poco se da la oportunidad de abrirse a ella. Pues sí, ¿no? Lo mismo la señora que va leyendo su poemario que le venden en el metro. O lo mismo el que te, el que te echa sus rimas, pues, encima, ¿no? Este, es una forma de poesía también. Este, que no falta, ¿no? Lo mismo, pues, cuando uno tiene ese, ese momento, ¿no? En que ni siquiera lo piensas, agarras la pluma y escribes unas líneas y escribes poesía. Es como un primer crisol. Antes de, antes de la filosofía, ¿no? Cuando las ideas llegan así, de golpe. Y son puras. Esa es la poesía. Sí, de hecho, él tiene aquí un apunte donde dice, Deshacede ese verso. Quitadle los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma. Aventad las palabras. Y si después queda algo todavía, eso será la poesía. Qué maravilla. Pues sí, porque es... Aquí tengo, hablando de esta nostalgia y de esta poesía, tengo aquí un poema que se me hace clave. Y se llama así, simplemente Español. Y dice... Y además, ¿no? Pues en nuestro contexto, ¿no? En el que todavía nos venden, ¿no? Que tenemos que odiar a los españoles por la conquista, ¿no? Como si fueran los mismos de ayer o de hoy. O si nosotros fuéramos los mismos de ayer, que somos los de hoy. Pero bueno. Y dice así. Español del éxodo de ayer y español del éxodo de hoy. Te salvarás como hombre, pero no como español. No tienes patria ni tribu. Si puedes, hunde tus raíces y tus sueños en la lluvia ecuménica del sol. Y yérguete, yérguete, que tal vez el hombre de este tiempo es el hombre movible de la luz, del éxodo y del viento. Y bueno, ahora ya reiteramos un poco en este poema. Pero aquí hay algunas figuras, pues, interesantes. Como cuestiones esotéricas, ¿no? Muy bien, este, camuflajeadas. Y hay también una movilidad impresionante en este poema. Y también me recuerda uno de Antonio Machado, justamente. Sí, es que es invariable. Sí, que dice, españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha del arte en corazón. Pero no la de piel canela. ¿Cómo? No la de piel canela. Ah, no, no, no. De hecho, es un poema muy breve de Machado para definir su conflicto con el exilio, ¿no? Cuando van, este, este, quieren cruzar la frontera hacia Francia. Y él hace, este, son dos estrofas. Muy breve, un paréntesis para tomar este poema de Machado en similitud a este que acabas de leer de Don Felipe. Dice, españolito que vienes al mundo. Dice, ya hay un español que quiere vivir, y a vivir empieza. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha del arte en corazón. Y, pues, esta fue, este, profecía cumplida, ¿no? Porque se aplica a los que se quedaron en la España sometida y a los que vivieron el exilio, ¿no? Una de las dos Españas ha del arte en corazón. Y fue, pues, sí, este presagio catastrófico cumplido, ¿no? Este, como dato ahí nada más curioso, pues, Machado, Antonio Machado muere, muere de gripa en un lugar que se llama Culier, en la frontera con, se llama Culier, en la frontera con Francia. O sea, él muere en suelo español. Y, este, y, eh, y lo entierran, lo entierran en la casa de una persona, de una señora que donó el terreno y le ponen una lápida prestada que había por ahí y alguien, cuando todo ahí, Antonio Machado y, y uno de los catalanes que, que, bueno, Cataluña como última frontera para pasar España a Francia, recogió un puñado de tierra y la deposita en la tumba de Machado, ¿no? Este, un drama, el de Machado. Entonces, es todo un, parece de película gringa, así, lacrimógena, pero fue totalmente cierto el drama de, de un poeta que muere enfermo, muere sin, sin un duro, muere sin, sin poder ver la libertad, muere sometido, este, y aparte de su muerte, pues, no tienen cómo enterrarlo, todo, este, todo es prestado, de hecho, por ahí, este, eh, no estoy seguro si Lorca, antes de que lo maten, hace por ahí unos, este, no miento, Machado es el que hace unas coplas ante la muerte de Lorca, fue totalmente aprovechado, sí, ¿no?, que habla de, de cuando matan a, a Lorca. Y también conoció, obviamente, el talego. Sí, sí, el talego porque no le daba el sol nunca, ¿no?, un calabozo. Así es, y es bastante curioso, ¿no?, esta cuestión de que este poemita, o estos poemas referidos al español, pues, no sé, tal vez sea alguna especie de karma, ¿no?, este, porque hasta la fecha, pues, que se jodan, ¿no? Que se jodan, como dijo la... Que se jodan, tío. ¿Andrea Fabra? Como dijo la señora diputada. Sí, Andrea Fabra, ¿no?, que se jodan. Que se jodan, pobrecitos. Y es algo bastante curioso, ves que primero estaban dando el, este, pasaporte a los hijos y a los nietos, ¿no?, por línea materna. Y ahora le están dando a todos los que justifiquen que son de herencia cefardí, y hay unos que ahí van corriendo, ¿no?, a sacar su pasaporte, ¿no?, y yo les dije, cuidado, ¿no?, no vayan, mira, uno, vas a tener que pagar impuestos a los borbones, y dos, no vayan a tener preparado el hornito de vuelta ahí esperándote. Bueno, pero bueno, es una broma cruel, pero llena de verdad y de contemporaneidad. Sí, y cómo la historia es, como dice el mismo León Felipe en esta frase, ¿no?, de, ay, déjame ver, pues dice, y es inútil, inútil toda huida, ni por abajo ni por arriba. Se vuelve siempre, siempre. El año pasado llegó un barco con 15 mil españoles a Perú de ilegales para ocupar trabajos para chambear, porque no hacen España, no encuentran nada, ¿no?, y pues la mitad de esa se fue deportado, ¿no?, de regreso. Y qué duro, porque España precisamente en los últimos años ha deportado un montón de ecuatorianos y de peruanos. Y de bolivianos. Y de bolivianos, específicamente. Pues sí, fíjate que, que curioso. Así como ya empieza a haber muchos brasileños en Japón también, así hay muchos flujos migratorios, aves, aves que tienen que cruzarla. Está duro, ¿no? Sí. Está duro. Y en todas, todas las fronteras, en todas direcciones, ¿no?, como esta migración de África hacia Israel o de Rusia. Este, y de migraciones que uno a veces ni se entera, ¿no?, de países de África a ciertos puntos a, de unos a otros, ¿no? En fin, que hay guerra en todas partes. Sí. En todos modos. El mundo ya nos quedó pequeño. Y has dado con el clavo, ¿no? Eso tiene que ver mucho con las, con las motivaciones de la guerra, tristemente. Sí. Como dice The Police, un mundo es suficiente para todos, para todos, ¿no? One war is enough for all of us. Ajá. Sí, sí, sí. También había una de Bob Marley, ¿no?, que decía, everybody is war, war. Sin mal, no recuerdo. Ay, ahorita se, se me antojó. Qué raro, ¿eh?, porque yo no soy un hombre de playa, pero ya después de que el sol baja, sí se me antoja estar en, en la playita. Yo creo que el reggae fue lo que me, la playita. Ya me sentía yo en Puerto Escondido o, pues, en Mazunte, así, con reguecito de fondo. Y ahorita que empezaste a comentar de las migraciones africanas, yo me acordé de esta rola de Peter Toch de Mamá África, no de Marley, pero sí de Peter Toch de su compadre, ¿eh? Sí, 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 de Peter Toch, el de... Ay, es que también hizo un cover de otro, el de, ah, el de Lucifer. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Sí, es increíble que me acuerde de eso. Sí, fuimos la generación del apartheid. Calla, 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 calla. Yo fui a un festival de reggae y todavía había dos o tres tocando en vivo. ¿Dos que tres leyendas? Sí, dos que tres leyendas ahí en... ya. En fin. Fíjate, de la vieja España nos pasamos a... Nos pasamos a... Sí, es raro. En fin. ¿Será por la... será por... Renuto, tío? Ya. Ya, como un canuto, tío. Pues forza el canuto. Están los notas. Yo soy el padre de Chico César. Y Chico César... Que mira cómo venimos. Sí, ahí hay un guardia civil, coño. Un madero, tío. Un madero. Qué cosas. Bueno, tengo aquí una elegía. Este... Se las leo. ¿Les parece? Muy bien. Habrá... Los cambios de... De sitios y de música y... Y de sabores, ¿no? A la memoria de Héctor Marqués... Y lo enterraron en Nueva York. Marineros. ¿Por qué le dais a la tierra lo que no es suyo y se lo quitáis al mar? ¿Por qué le habéis enterrado, marineros, si era un soldado de mar? Frente de un faro, ojos azules, carne de yodo y de sal. Murió allá arriba en el puente, en su trinchera, como un soldado de mar. Con rosa de los vientos en la mano, Deshojando la estrella de Narapegar. Otra vez, la rosa y la estrella, ¿no? Curiosamente. ¿Por qué le habéis enterrado, marineros, y en una tierra sin conchas, En la playa negra, allá, en la riviera siniestra del otro mar, Nueva York? Piedra, cemento y hierro en tempestad. Donde el ojo ciclópeo de gran faro, fíjate, Que busca a los ahogados no puede llegar. Donde se acaban las torres y los puentes, ¡Wow! Este era profeta. Donde no se ve la espuma altiva de los rascacielos, En los escombros de las calles sórdidas que rompen en el último arrabal, Donde se vuelve la culebra sombría de los elevados a meterse otra vez en la ciudad. Allí la arcilla opaca de los cementerios, marineros, Allí habéis enterrado al capitán, ¿Por qué le habéis enterrado, marineros? ¿Por qué le habéis enterrado si murió como el mejor capitán? Su alma, viento, espuma y cabrilleo está ahí, entre la noche y el mar. Hay aquí que aclarar que en la época en que esto sucede, Pues todavía España, además que resintió una fuerte recesión económica, Todavía el hecho de que a finales del siglo XIX, Estados Unidos le quitara las últimas posesiones que tenía, Después de que Inglaterra le había dado ya casi la puntilla, Pues ya fue tirarse a matar, definitivamente. Y sí, este poema se me hace verdaderamente impresionante. Sí, pero no había que buscar las profecías con Nostradamus, Don Felipe era la llave. Don Felipe, ¿no? Ni siquiera Parravichín. Oye, pero fíjate lo irónico, ¿no? Del capitán enterrado en la urbe, o sea, ni al caso, ¿no? Qué ironía y qué fatídico. Sí, sí, está genial. Qué mala suerte. Todo un personaje este, este Don Felipe. Que no sé si ya dijimos que no se llamaba realmente León Felipe, ¿no? No, hemos dicho realmente muy poco de su vida, fíjate. Nos hemos dedicado más bien a comentar su trabajo, a leer su trabajo. Se llamaba Felipe Camino Galicia de la Rosa. No, pues sí, tenía nombre. No, no, no se puso León Felipe. Por cierto, Camino, ahorita le mando un saludo ahí a una leonesa que conocí en la infancia, que se llamaba Caminín. Muy guapa. Hasta me espanto. ¿De qué? No sé cómo destacar esa oportunidad, pero bueno. Un saludo a Caminín. Muy bien. Fíjate que entre las cosas que hizo León Felipe, tiene un poema muy pequeño que se llama Oración. Venga. Y dice, Señor, yo te amo porque juegas limpio, sin trampas, sin milagros, porque dejas que salga paso a paso, sin trucos, sin utopías, carta a carta, sin cambios, tu formidable solitario. Una oración muy personal para semejante personaje. Sí, ¿no? Y que además, pues, no te tira ninguna línea en cuanto a sus creyentes, o sea, en cuanto a una creencia, o sea, bueno, sí, bastante particular, pero a lo que me refiero es que para los católicos, que son la mayoría de los españoles de su época, pues es verdaderamente, pues algo apático, ¿no? Con las líneas convencionales de cristianidad nacionalista española. Afortunadamente, porque hasta los republicanos eran algo muchos, ¿no? Y ahí tenían a veces cierto conflicto con los anarco comunistas, etcétera, entre los mismos republicanos y las otras partes, ¿no? Había ahí también algunas fricciones que no todos estaban... En fin, ¿no? Y también en cuanto a creencias o a referencias, ¿no? Tiene este poemita que se llama Nadie fue ayer, que hemos leído, ¿verdad? No. Sí, es que de repente tiene tantos poemitas que... Que, qué maravilla. Y dice, Nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios, por este camino que yo voy. Porque cada hombre guarda un rayo nuevo de luz, de luz el sol, y un camino virgen, Dios. Extraño, tiene una métrica extraña. Y es el único donde yo me veo que refiere a la Virgen, ¿no? Sí, como que... Como que para estar, este... ¿Cómo llamarlo? Como para estar, este... En línea con la sociedad totalmente mocha de su época, pues francamente él no expresa demasiado... Demasiada veneración de esos símbolos, ¿no? Siento más un reconocimiento por la vida misma, ¿no? O como esta elegía que leíste, ¿no? Que creía más en ese tipo de ironías que en cualquier tipo de divinidad. Sí, definitivamente, ¿no? Con... En la construcción del destino, pero también en las circunstancias del mismo. Sí. El form... ¿Cómo es eso? Sí, sí, sí. Tengo aquí unas últimas frases de don Felipe, muy interesantes, dice... 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 El que ha conocido solo a su mujer y la ha amado sabe más de mujeres que el que ha conocido a mí. Bueno, esa frase no es de don Felipe, es del león Tolstoy, pero él la cita en este... En uno de sus poemas, como un homenaje. Y dices que don Felipe estuvo casado, ¿verdad? Sí. ¿Estuvo casado con una mujer llamada... Ay, ay, ay... Hace rato la mencioné... Berta Gamboa. ¿Española también? No sé... No sé si sea española o no, porque parece que la relacionan entre el momento en que trabajó como bibliotecario en Veracruz y el momento en que trabajó como profesor en la Universidad de Korn, de Este Korn, de Este Korn... Así que... No sé por qué tengo la idea de que posiblemente no sea española. Y pues no hablan más de ella, ¿no? No hay ninguna... Yo no encontré ninguna relación, algo que hablara de ella, ¿no? Esos poemas, de hecho, pues no hay... No encuentro muchos poemas de amor, ¿no? Curiosamente. El que está en tantos poemarios. Pero tal vez es por la aljidez de su momento y de sus circunstancias, ¿no? Así es. Pues bueno, se nos termina el tiempo. Erraez, ¿nos queda algo más que quieras añadir? Pues nada, no, que hay mucha obra de él, ¿no? Leímos algunas... Algunas cosas, pero hizo también teatro, ¿no? Y algunas muy, bastante divertidas. Como, por ejemplo, obras originales fueron el juglarón y la manzana. E incluso se aventó a hacer adaptaciones de obras de Shakespeare. Este... Una obra basada en la doceava noche, que se llamó No es Cordero, que es Cordera. Que suena hasta con algo de... como de picaresca. Otro que se llama Otelo, o el pañuelo encantado. Y, por último, Macbeth, o el asesino del sueño. Y son bastante curiosas, divertidas. Nunca las he visto puestas. Así que... Es como... Es como descubrir. Definitivamente. Y, bueno, pues ya hicimos una lista de su poesía, ¿no? Ya vimos que hay algunos que los encuentras en versos y oraciones de El Caminante. Este... El Pagazo y las Bofetadas. El Pescador de Caña. Y el Poemario Trágico Español. Este... El Poeta Prometeico. Israel, Discurso Poemático. Que fue un discurso que pronunció el 31 de julio de 1967. Prácticamente un año antes de morir. Y publicado posteriormente en 1970. En México. En una publicación llamada Finesterre. Y, pues, bueno, ¿no? Definitivamente murió mexicano. Murió en el país que lo acogió. Y dijo que llegó... O en sus palabras... Llegué a México por primera vez. Montado en la cola de la revolución. Corría el año de 1923. Después aquí he vivido por muchos años. Aquí he gritado, he sufrido, he protestado. He blasfemado y me he llenado de asombro. Pues, ¿qué más les puedo decir, Alex? Espero que les haya gustado. León Felipe. Que hayamos instigado su curiosidad y su imaginación por este autor. Y, pues, buenas noches. Buenas lunas. Buenas noches. Vamos a despedirnos con algo sumamente ecléctico. Pero, bueno, ya me hiciste recordar. Así que disfrutemos esta rolita. Para entrar en el reggae, ya es viernes. Esto fue la Caja de Cuentos y esto es Peter Toshi, Mamá África. Chao, chao. Gracias por ver el video.